¡Muy buenas nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y bueno, ya sé que no es a lo que estáis acostumbrados en el canal y es que hoy voy a hablar del manga, pero bueno, he avisado bastante con el título, he avisado antes de empezar el vídeo y he avisado de que todo el que no esté al día con el manga no puede ver este vídeo o no debería si no quiere hacerse spoiler. Ya sabéis que yo casi nunca, o por decir nunca, hablo del manga en mis vídeos porque mi canal es más de One Piece de anime, pero bueno, es que este último episodio ha sido muy muy bueno, bueno, mejor dicho este capítulo del manga ha sido muy muy bueno y tenía muchas ganas de hablar de ello y hacer un vídeo diferente, hacer un vídeo sin guión y simplemente decir todo lo que tengo que decir porque este capítulo ha sido impresionante. Así que lo dicho, si solo sigues el anime y no quieres spoilearte, por favor no veas este vídeo, no quiero hacerme responsable de haberte jodido un poco la serie. Y nada, tengo aquí unos cuantos puntos de los que quiero hablar del capítulo porque la verdad es que, como he dicho, es impresionante. Me está gustando mucho el manga y el rumbo que está cogiendo ahora con la historia de Odin, Flashback y todo eso y Roger. Y bueno, vamos a empezar hablando del primer tema y es que vemos a Roger junto a Odin y a toda su tripulación siguiendo un poco el camino que seguía Luffy con su tripulación, con los sombreros de paja. Y es que han pasado por Isla del Cielo, luego por Water 7, luego se les ve en Shabaody, también en la isla de Jorin y también se les ve que llegan incluso a Zou. O sea, casi todos, bueno, casi todos no, muchos sitios y en el mismo orden por el que vemos pasar a la banda de Luffy. Y creo que esto Odin, evidentemente lo hace a posta, en plan de, mira, está pasando Roger por los mismos sitios que justo tú has visto que ha pasado Luffy. Y es todo como un mensaje de que la historia de One Piece es un poco cíclica, por así decirlo. Como pasaba un poco en Naruto, no sé si habréis visto Naruto y lo entendéis, pero como que la historia siempre se repite un poco, es un poco cíclica y vemos siempre esa afinidad, por así decirlo, entre Luffy y Roger. Entonces es súper interesante esto. Bueno, también hay una cosa a destacar de capítulo, una de las cuantas que tengo como 16 puntos apuntados o algo así, y es que Roger, cuando está hablando con Odin en una de las páginas del manga, dice que tiene tres ROADs y que solo le falta uno. Y precisamente le falta el único, bueno, el primero que Luffy tenía, el de Zou. A Roger solo le falta el de Zou. Y curiosamente, y curiosamente, el último ROAD Foneclip que consigue Goldie Roger es el primero que consigue Luffy. Yo creo que ahí está la diferencia un poco entre el viaje de los dos, pero bueno, que también queda como guay esa especie de conexión. Como que Luffy lo está haciendo al revés. A lo mejor Roger consiguió el tercero, el de Big Mom, y por eso el cuarto es el de Zou, y Luffy lo ha hecho al revés. Primero consiguió el de Zou, luego el de Big Mom, ahora va por el de Wano y le queda uno. Y hablando de eso, claro, hay que hablar de que Roger ya tenía tres ROADs y solo le faltaba uno, el de Zou. Es decir, yo creo que el cuarto ROAD de que nadie sabe dónde está, porque solo hay teorías y todo eso, el que le va a faltar a Luffy después de Big Mom y Kaido, creo que es evidente, como yo sospechaba hace mucho tiempo y lo dije en muchos vídeos, que ese ROAD Foneclip lo va a tener Shanks. Porque ese ROAD lo consiguió Roger, hay otro que dice que se lo dejó Shirohige y no sé qué, pero vamos, no sé por qué, pero yo pienso que este ROAD Foneclip va a acabar en manos de... Bueno, ha acabado hace tiempo en manos de Shanks, y que Shanks va a ser una especie de escollo en la historia de Luffy, una especie de rival al final, y que Shanks sea quien al final está cuidando ese ROAD para llegar a la última isla. Y puede que sea él quien tenga ese cuarto ROAD que Luffy tanto espera tener y que Roger tenía. Vamos con el siguiente punto, y es que Oden conoce a Franky, o sea, ¿por qué en ningún momento Franky, si es que se acuerda o no se acuerda de él, o no tiene memoria, no sé qué le pasa? Pero Franky conoció a Oden, o sea, me he quedado flipando cuando he visto a Franky de pequeño, mola un montón, conociendo a Oden. Y es que encima Oden le dice que será el carpintero del barco del rey de los piratas, o sea, os lo juro que me he quedado flipando, o sea, no me lo esperaba para nada. También es cierto que, claro, también conocía a Goldie Roger, si te das cuenta Franky también conoce a Goldie Roger, que no me sorprende tanto, porque claro, si lo piensas, Tom fue el carpintero del rey de los piratas, entonces Tom y Franky siempre han estado muy unidos, y es posible que ya se conocieran, y tú puedes pensar que vale, que Franky y Goldie Roger han podido conocerse en algún momento, pero no sé, verlo en ese punto, en esa viñeta, todos juntos, me ha parecido como súper extraño. Y mucho más, con lo que me está gustando Oden ahora como personaje, ver a Franky con Oden y que Oden le invita a la banda, o sea, ha sido brutal. Pero también hay algo que me llama muchísimo, muchísimo la atención, es un detalle, y es que primero aparece Franky de pequeño, luego se ve que están cantando el Sack de Binks, que es una canción muy, muy característica de Bru, como ya sabréis, y pone encima en las estas, en los bocadillos, pone yo-ho-ho-ho, y luego Oden observa con los prismáticos cómo están construyendo un puente de unos esclavos, ese gran puente que se ve que están construyendo desde hace muchísimos, muchísimos años, en el que curiosamente Robin trabajó como esclava, es decir, durante el time skip. Es decir, es un poco raro porque te muestran en dos páginas del manga, de repente te muestran a Franky, algo de Brook y algo de Robin. Y no sé si es como un detalle oculto, un secreto, tiene que haber algo ahí, pero os lo juro que me ha llamado muchísimo la atención. Y bueno, ya vamos luego con, como os he dicho antes, pasan por Sabaody, llegan a la isla Jojin, donde les hablan sobre las profecías y tal y cual, y vemos como bajo el agua Roger y Oden escuchan a los Reyes Marinos, y escuchan como esa voz que solo le hemos visto utilizar, perdón, que solo le hemos visto escuchar a Luffy y Momo también. Además de ellos dos, también Roger y Oden eran capaces de escuchar esas voces. Les vemos escuchar esas voces al fondo del mar, en la isla Jojin, y también más tarde cuando aparece en el manga, encima de Zunisa en Zou. Así que es un poco raro, también se ve que Rayleigh, por fuerte que sea, no era capaz de escuchar esas voces, al igual que por ejemplo Zoro, que sería su relación. Como su personaje relacionado no es posible que las escuche, pero sí que se ve esa relación entre Roger y Oden, escuchando las voces, igual que Luffy y Momo. Luffy y Momo, igual que Roger y Oden, en Zou, y Luffy por su parte solo en la isla de Jojin, porque ahí todavía no conocía a Momonosuke, obviamente. Entonces toda esta relación me parece súper interesante, como os he dicho, parece una historia un poco cíclica y todo pasa por algo, y estos detalles se hacen con alguna razón, está claro. Luego hay que fijarse también mucho en las palabras que dice Neptuno sobre la profecía, que todo parece indicar que es ese proyecto Red Line, del que todo el mundo habla durante muchísimo tiempo, y ha hablado durante muchísimo tiempo en internet, esa gran teoría de One Piece, esa teoría súper elaborada de One Piece que se escribió hace muchísimos años, y que ya muchos fans de One Piece, yo siempre intento no darlo por hecho, porque a mí lo que no me gusta de las teorías es que se den por hecho porque sí. Entonces hay muchísima gente que ha escrito en el canal, y mucha gente que yo la respeto, pero que ya da por hecho esa teoría, y que bueno, ahora tiene más fuerza su teoría, y les doy un poco más la razón, con estas palabras que dice Neptuno. Las puertas de la isla de Jojin se abrirán para todos, la frontera entre nuestros mundos será destruida. Eso tiene bastante sentido, la verdad, es una profecía que puede referirse un poco a esas fronteras, y las puertas de la isla de Jojin, con un poco con la destrucción del Red Line, el proyecto Red Line, que ya sabéis que One Piece es una parte de un arma ancestral, o One Piece es una parte de algo para poder destruir el Red Line, y unir a todas las razas del mundo de One Piece, y los Jojin, los humanos, y tal y cual, esa teoría del proyecto del Red Line, que todo el mundo conoce, y da por hecho, ahora cobra un poquito más de fuerza, la verdad, y me tengo que callar y darles la razón, ya que esa profecía, como he dicho, parece que apoya a esa teoría un poco. También vemos que mientras Roger y toda su tripulación está en la isla de Jojin, la burbuja de la isla de Jojin, es decir, las puertas se rompen, por arte de magia, no se sabe qué ha pasado, pero las puertas se rompen, y Goldie Roger no ha sido. ¿Quién ha sido? ¿Es por casualidad? ¿Es por la profecía? Pues no se puede saber, Nakamas, pero también es un misterio ahí muy interesante. También se nos menciona, y se afirma, que Poseidón aparece cada 100 años. Esto me parece un poco raro, porque si Poseidón nace cada 100 años, o aparece cada 100 años, si ahora mismo Shiraoshi, la princesa esta, o la reina Jojin, bueno, princesa reina, no sé, la princesa Jojin esta, la Shiraoshi, la sirena gigante, que es Poseidón, está viva cuando ha pasado 100 años, porque ya sabéis que la esperanza de vida en One Piece es más alta. Si ella sigue viva, y ya han pasado 100 años, ¿qué pasa? ¿Aparece otro Poseidón y a ella se le van los poderes? ¿O eso es un detalle sin importancia, hay que tenerlo en cuenta? Bueno, es una cosa que se me ha ocurrido, pero no tiene mucho sentido tampoco. La cosa es que Neptuno cree con firmeza que su hija va a ser Poseidón. Y bueno, luego ya vemos como Roger, aún así, le pregunta a Charlie ¿cuándo van a ser Poseidón? Y le dice a Charlie, con 3 añitos de edad, que esa profecía le dice que en 10 años van a ser Poseidón. Y entonces Roger se despreocupa un poco, en plan de, bueno, para cuando nazca esa niña, ya habré muerto. Me da un poco igual. Pero entonces no sé si esto le estaba desbaratando un poco los planes a Roger de lo que él quería hacer con ese proyecto One Piece o con lo que él pensaba que era One Piece en la última isla, o si Roger aún así dijo mira, yo voy a llegar a la última isla sin Poseidón, me da igual, yo voy a hacer mi camino, me da igual que viva o no Poseidón. Es un poco raro lo de Poseidón y eso de que aparezca cada 100 años. Esto nos quiere decir un poco que durante el siglo vacío que hacen como 800 años ha habido 8 Poseidón por lo menos, no se sabe quién ha podido ser. Lo que es importante es que este Poseidón va a ser un arma ancestral que siempre, parece ser que siempre va a ser un Yorin y esto puede acercar a las razas y puede acercar todo al proyecto Red Line del que tanto hablamos, la teoría. Luego vemos que Toki se tiene que bajar del barco de Goldie Roger y quedarse en Wano porque está súper enferma y le entró una fiebre flipante y no puede seguir navegando. Y hay algo en lo que fijarse y es que mientras Oden no mira a Wano se ve que al fondo de Wano ya hay fábricas como las que aparecen cuando todos y Luffy están en Wano y se ven las fábricas de Kaido, de Orochi y todo eso, las Smile. Entonces, esto me hace sospechar con que Oden luego en el mismo capítulo dice que él cuando volvió después de cuatro años desde esa viñeta Wano había cambiado, él sin darse cuenta no estaba mirando a Wano y Wano ya había cambiado. Es decir, ya se ven las siluetas de que hay montes con fábricas, de que Wano poco a poco ya había ido cambiando gracias al plan de Orochi de hacerse con el poder de Wano y ser el Shogun. Entonces, a lo mejor Orochi fue fabricando armas y cambiando Wano poco a poco y luego ya más tarde es cuando se ha liado a Kaido o ya estaba liado a Kaido porque que estuviera liado a Kaido todavía pues no puede saberse ya que Roger dice que ahí no pasó nada, llegó a Wano y consiguió el Road y no pasó nada. Vamos, eso pone creo. O leíre pone clip de Wano o algo así y dice, vamos, que ahí no tuvo problema en Wano pero ya se ve que había fábricas. Luego se ve como Goldie Roger y sus nakamas pues van a Zou y Goldie Roger sostiene una vibre card en la mano y dice, vale, tenemos que ir a esta isla a Zou, no sé qué, noto una presencia rara, noto algo raro, las voces otra vez del elefante gigante de Zunisa pero lo que se me hace raro es la vibre card. O sea, ¿por qué Roger tiene una vibre card para llegar a Zou? O sea, ¿esa vibre card a dónde apunta Zou? ¿O esa vibre card es de un personaje que está en Zou o qué pasa? Yo hablándolo por ejemplo con Aniki, mi hermano me ha dicho que yo que sé, a lo mejor esa vibre card era de Nekomamushi y de Inuarashi que apuntaba al duque ese del reino de Zou o que algo así. Que bueno, pero yo prefiero llamarlo más a lo misterioso y decir, ¿esa vibre card apuntaba a Zou a quién? ¿A qué persona? Porque las vibre cards son para personas, no son para islas. Para eso están los log posts. Entonces, esa vibre card o se la dan Nekomamushi y Inuarashi a Goldie Roger o Roger ya conocía a alguien de Zou o pasa ahí algo raro. Luego vemos como un gran parecido también cíclico en la historia entre, que me ha gustado mucho, me ha hecho mucha gracia, entre Vaggy y Usopp. Y es que Vaggy dice, madre mía, tengo la vibre otra vez esta rara como afectada a Toki de no puedo llegar a esa isla. Algo así, en plan, la típica frase que ha suelto Usopp de tengo la enfermedad de si voy a esa isla, moriré. Y me ha hecho mucha gracia que todo pasca un poco cíclico en ese sentido de Usopp es Vaggy, este es este. Y también me llaman mucha atención las palabras que Shanks le dice a Vaggy, que le dice que juntos volverán a esa isla. Que no importa que él no vea Raftel o Laughtail en ese momento, porque juntos volverán a esa isla. Es decir, Shanks creo que quería que Vaggy y él compartieran tripulación en el futuro. Más tarde que Goldie Roger muriese y tal y cual, creo que Shanks quería ser Nakama de Vaggy, aunque luego al final pues no pudo darse. Por último, nos hacen un spoiler gigante de toda la serie. Bueno, spoiler. Nos indican con demasiada certeza lo que es el One Piece y las respuestas que el One Piece da. Esto ya dijo Oda que tenía un problema escribiendo estos últimos capítulos del manga y es que creía que estaba dando demasiadas pistas sobre lo que era el One Piece. Esto lo afirmó hace poco en una entrevista en el Sonde. No sé decir dónde, pero bueno, lo afirmó Oda, creedme. Entonces, yo creo que sí, de verdad ha dado demasiadas pistas sobre lo que es el One Piece. También nos está diciendo lo que el One Piece significa y lo que la reacción que le dio a Roger viendo el One Piece, o sea, nos está diciendo demasiada información Oda. Lo importante en todo esto, cada uno puede pensar qué es el One Piece, intentar teorizar, coger todas las pistas y empezar a pensarlo. Yo de momento no lo he hecho, prefiero no hacerlo, prefiero quedarnos así de momento y intentar asimilar esta información y luego ya pensar en qué puede ser el One Piece. Lo importante, lo que se nos ha afirmado el One Piece tiene información sobre el siglo vacío, sobre los D y sobre las armas ancestrales. Además de que, como dice Oden, gracias a saber lo que es el One Piece, él sabe, él conoce que Wano antes estaba conectada con el resto del mundo. No es como ahora que es una nación o un país ahí alejado que no tiene relación con los demás, no está ni unido el gobierno mundial y creo que todo esto está hecho a posta, es decir, en el siglo vacío pasó algo y la marina y el gobierno mundial, los tenribitos, lo que están haciendo es intentar eslar Wano de todo lo demás para que la gente no conozca los Kozuki, que pueden leer los Fonegly, para que la gente no conozca lo que pasó en el siglo vacío y en definitiva para que la gente no llegue al One Piece porque ahí hay una información muy relevante. Así que bueno, que cada uno ya busque las pistas como quiera, coja la información y diga vale, pues el One Piece resulta que va a ser esto. Yo de momento prefiero en hacerlo, estoy haciendo este vídeo para compartir mis impresiones con vosotros y bueno, también algo muy importante que es el final del capítulo y es que Roger y todos los de la tripulación comienzan a reír, se rían a carcajadas al ver lo que es el One Piece. Al llegar a Raftel, que ya no es Raftel, resulta que es Loughtail e imagino que entonces todo el mundo habla de Raftel. Aunque yo me he hecho un poco lío, no sabía si Raftel era la isla antes de Loughtail o que si es la misma. Creo que en el atragón que he visto yo en el manga pone que es la misma y entonces imagino que la gente lo llamaba Raftel al equivocarse en la pronunciación y se llama en realidad Loughtail o bueno, Goldie Roger le pone ese nombre y ya está. El caso es que todos se ríen y todos se ríen y ven como y empiezan a llorar de la emoción al ver que Goldie Roger cumple su sueño, llega ahí y se convierte en rey de los piratas y Roger dice algo muy importantísimo y es que dice ojalá haber vivido en la misma era que yo y voy porque su tesoro es una locura. Algo así, ¿vale? No es literal. Es decir, Joy Boy es la persona que escondió el One Piece ahí. Si Joy Boy hubiese nacido en esta época o en la época de Luffy o un poquito antes con Goldie Roger Joy Boy hubiese sido el rey de los piratas. No lo es porque a lo mejor en esa época no había piratas no lo sabemos todavía no lo sabemos habría que hacer un flashback de un flashback para saber quién es Joy Boy y todo lo suyo se hará seguramente pero es decir Joy Boy quizás pudo ser el primer rey de los piratas o al menos su tesoro es el legado que convirtió a Goldie Roger en el rey de los piratas y el que va a convertir a Luffy en el rey de los piratas. Y nada, por último hablar eso del Locktail la última isla el cuento de risa, ¿no? Algo así era, no sé. No sé, es súper interesante el capítulo Nakamas y creo que ha estado genial. Yo tenía necesidad de compartirlo con vosotros aunque ya sabéis que yo me siento más en el anime. Y nada, espero que el vídeo os haya gustado que os ayude un poco a pensar sobre qué puede ser el One Piece que haya destacado secretos y cosas importantes bueno, secretos, ¿no? Detalles importantes sobre el capítulo que a lo mejor no os habéis dado cuenta o que os ayude a pensar yo en qué puede ser el One Piece en qué puede pasar ahora esos detalles que a lo mejor no habéis visto y nada, ya sabéis que yo no suelo hablar mucho del manga pero bueno, si veo que apoyáis mucho el Dio y queréis que hable en otras ocasiones del manga avisando a la gente y no haciéndole spoiler pues yo lo haré encantado porque ahora mismo está súper interesante. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado Nakamas si es así apóralo con un buen like para que traiga más vídeos de este tipo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Gracias!